Eres el inconfundible olor de invierno Eres lo que más me da miedo Y lo que quisiera ser Eres en mi memoria Una fotografía Una canción Eres mi mágica policía Eres una onda de otorga Y yo la tierra que te apoyas Eres la cura para mi locura 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 Yres la cura para mi locura Gracias por ver el video. 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 Gracias. No You I 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